Les presentamos las noticias de hoy viernes 22 de septiembre. En desarrollo al menos 15 allanamientos de la PNC y el Ministerio Público. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevan a cabo al menos 15 allanamientos. En varios puntos del país en busca de objetos ilícitos y personas con orden de captura. Los operativos se efectúan en Chiquimula, Putiapa, Quetzaltenango y Guatemala. Precaución por accidente en el Puente La Castellana que dejó un muerto. Personal de tránsito de la capital coordina la movilización de vehículos. En el Bulevar Liberación y Puente La Castellana, Zona 8. Por un accidente de tránsito que dejó una persona muerta. Amilcar Montejo, intendente de tránsito, informa que en el percance murió un motorista que habría chocado con un poste. Reportan inundaciones que afectan viviendas en varios sectores de Putiapa. Autoridades de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres con Red reportan de forma preliminar sobre el desbordamiento de Río Jerez en Putiapa. Que ha afectado varias viviendas. También se informa de una inundación súbita en una vivienda ubicada en el caserío El Chile, en Conhuaco, Putiapa. Debido a la rápida crecida de un quinel de agua. Bomberos voluntarios controlan un incendio forestal ocurrido en la cuarta calle de la zona 21. Bomberos voluntarios controlaron un incendio forestal que amenazaba con propagarse a viviendas cercanas en la avenida principal y cuarta calle de la colonia Loma Blanca, zona 21. Informaron los cuerpos de socorro en redes sociales. Una mujer fingió su secuestro y es capturada junto a su compañante en San Marcos. El Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil capturó a dos personas ya que una de ellas había fingido su secuestro. Por cuatro días informó en redes sociales el Ministerio de Gobernación. De acuerdo al propio misterio, las capturas se llevaron a cabo en Pajapita, San Marcos. Y los detenidos fueron identificados como Mayra Martínez López y Eliseo Méndez Mérida. Además, a los detenidos se les incautaron tres teléfonos celulares, una motocicleta y un vehículo. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Felo.